Este sábado 24 de agosto la nueva Catedral del Ex-Seomo abre sus puertas a más de 5.000 fieles a través de la consagración de estos espacios para lo cual asistirán 35 bispos del país y más de 200 sacerdotes. En estos días estamos dedicando una atención prioritaria a lo que es la consagración de la Catedral de Nuestra Diócesis con motivo de los 50 años de existencia. Pero hay que decir una cosa muy importante, una iglesia como esta no se justificaría si no fuera para el servicio de una iglesia viva y en misión porque eso es la diócesis de Valladolid Par, una iglesia viva y misionera. Monseñor Oscar Vélez Isaza informó que las puertas de la Catedral se abrirán a las 6 de la mañana, a las 8 comienzan los ritos previos a la celebración, luego a las 9 de la mañana los 35 bispos harán entrada al templo siguiendo la imagen del ex Seomo, que los procederá con los gozos que los valladatos están acostumbrados a cantar. Comenzar este nuevo milenio en el 2003 me correspondió la gracia también de venir a esta diócesis, recibir esa hermosa herencia y poder impulsarla. ¿Cómo? Por una parte potenciando todo lo que había recibido, dando unos nuevos itinerarios a pequeñas comunidades, a comunidades de parejas, acogiendo nuevas realidades como la renovación carismática, la Legión de María, en fin, dándoles vida a todas estas realidades. Por otra parte, también buscando la forma de llegar con nuevas experiencias de conversión, como son los retiros. Y que se ha acogido dos formas que han tenido un gran éxito en la diócesis, que son lazos de amor mariano en el principio y luego los retiros de Maús, que están acogiendo semanalmente a muchas personas que hacen el retiro, buscando un encuentro personal con Jesucristo y que luego van a potenciar las distintas realidades que existen en las parroquias. Destacó el obispo de la diócesis de Valledupar, que es una celebración maravillosa, a la que asistirán unos 200 sacerdotes de todo el país, de los cuales 85 son de la diócesis. Unos 5 mil fieles serán testigos de este momento inigualable. La aspiración nuestra este año es que en Valledupar se termine con 50 parroquias y que otras 50 o centros de pastoral en los diversos municipios de la diócesis de Valledupar.